La Deo Navarra ha participado en el festival desde su comienzo, desde los inicios. Es una apuesta decidida de nuestros vinos. Entendemos que es un evento que va muy acorde con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comunicar. Siempre hemos visto a la juventud, al público joven y a los nuevos consumidores como un potencial y como el futuro del consumo de vino de Navarra. Creemos que hay que generar esa cultura del vino que falta en este país y este tipo de eventos en los que maridamos la cultura, la música, la gastronomía y el vino nos refuerza y al final nos hace dar a conocer el vino. También sacamos el vino de lo que viene siendo habitual, el consumo de vino en las comidas y lo llevamos a la noche, al día, al disfrute, a cada momento y a cada situación que tenemos para disfrutar de los vinos. Nos veremos en el nuevo festival y brindaremos, como no, con un rosado de Navarra.